Dino Toro Pé 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 ¡Asia! ¡Suscríbete al canal! ¡Asia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con mi amor? Lo a samudalani hamusu de doli doli da Pasidikamudalani hamusu de doli doli da Una sayapati hamudalani Mamolus borunila jam Lo a samudalani hamusu de doli doli da Pasidikamudalani hamusu de doli doli da Una sayapati hamudalani Mamolus borunila jam Manat-manat hamu jaga hamu Tiaka pangalaku Aidan pinoto hati kadho siakamu Nalau gabeh siro kap di tudinah Lo a samudalani hamusu de doli doli da Pasidikamudalani hamusu de doli doli da Una sayapati hamudalani Mamolus borunila jam Lo a samudalani hamusu de doli doli da Pasidikamudalani hamusu de doli doli da Una sayapati hamudalani Una sayapati hamudalani Mamolus borunila jam Asasi tomasonanido Nipamadal di jo badani Aidan pinoto hati kadho siakamu Aidan pinoto hati Aidan pinoto hati Lo a samudalani hamusu de doli doli da Pasidikamudalani hamusu de doli doli da Una sayapati hamudalani Mamolus borunila jam Aidan pinoto hati Lo a samudalani hamusu de doli doli da Pasidikamudalani hamusu de doli doli da Una sayapati hamudalani Mamolus borunila jam Maskedikamudalani hamusu de doli da Asasito más ojo, nani do Ni upa madal, dijo badal Alay, dijo todina Gabeta rulima Akan abujo marroja Lo was amudalani, hamusu de doli doli da Pasidik amudalani, hamusu de doli doli da Unasayabati, hamudalani Mamulus, borunil ajani Lo was amudalani, hamusu de doli doli da Pasidik amudalani, hamusu de doli doli da Unasayabati, hamudalani Mamulus, borunil ajani Mamulus, borunil ajani Do Bav Akan abujo marroja Gracias por ver el video 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 Anak Y 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 Doisude ama, dita no silebani Mau liatema, adotu tuhani Dina, dijalami ama Jumpa muda amang Jumpa muda, najina lahani Ipe amang, hasil aku Anak, ku nabuju Pagamu semua, tangi yang ni Tumulah, jadina peroni Anggi yang matura Ipe amang, hasil aku Sudah, amusin Amin 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video